Hola, soy Sebastián Yaste, tecladista de las pelotas, de la portuaria y otros proyectos. Muy agradecido de haber sido convocado por Gabriel de la Rosa al proyecto Interacciones, una vez más. Un placer para mí tocar los sintes y electrónica en ese proyecto, que me parece un proyecto muy interesante. Larga vida de Interacciones. Salud.